En la febrera, buzos del Cuerpo de Bomberos y de la Defensa Civil suspendieron la búsqueda de un joven que permanece desaparecido desde este domingo, tras ser arrastrado por una ola en la playa de Arroyo Salado, distrito municipal de la entrada. Se trata de Oliver Rodríguez, de 22 años, quien salió desde Buenao con familiares de la esposa, y cuando estaban bañándose, una ola gigante arrastró a siete personas, seis de las cuales fueron rescatadas. Una ola giganteca vino y se lo llevó a todos. Los otros salvaron la vida milagrosamente y él la ola se lo tragó y no ha vuelto a aparecer jamás. Según nuestro corresponsal Rafael Salazar, las autoridades informan que reactivarán en las primeras horas de la mañana de este martes la búsqueda del joven.